Te regalo una rosa, la encontré en el camino No sé si está desnuda o tiene un solo vestido No, no lo sé, si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un letal, un beso, un eclipse de mar Pero ay, 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 amor Yo soy San Elita y tú eres mi sol Un universo de agua minera, un espacio de luz que solo llenas tú Te regalo mis manos, mis palpados caídos El beso más profundo El que se ove en un gemido Te regalo un otoño, un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones, un corazón al mes nudo Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un letal, un beso, un eclipse de mar Vida, ay, 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 amor Tú soy San Elita y tú eres mi sol Un universo de agua minera, un espacio de luz que solo llenas tú Y tú eres mi soledad, un espacio de luz que solo llenas tú A tomar Axel Bueno, qué linda canción Ya quiero, ahora cuando vuelva a mi casa voy a buscar el disco este que hace mucho que no lo escucho Claro Qué lindo, qué linda lección Te felicito, Axel Ay, está tan parejo esto Tan bien estuvieron las dos Tan dulces, tan queribles cuando cantaron Ana Belén, esos aguditos me encantaron Así dulces ahí arriba Gracias No gritados además, sin estridencias Y Pamela no puedo dejar de decirte que te admiro realmente Gracias Sole Por la fuerza, por el fraseo que le pusiste a la canción Me encantó como fraseaste la canción Es una canción que se puede cantar, me parece de varias maneras Este, pero también es difícil despegarse de la original Así que, ay, qué difícil inclinar la balanza en este caso Si tengo que decir por cómo se fraseó la canción, qué es lo que más me llegó Me inclinaría por Pamela, este, levemente Pero las dos estuvieron muy bien Esa es la opinión de la Sole Vamos a ver, a ver, Ale Bueno, yo siento igual que la Sole me gustó mucho Me transmitió mucha paz la interpretación que hicieron las dos Aparte hubo como una comunión con las voces Honestamente, no sabría bien tampoco para qué lado inclinarme Escuché algunas cosas, tal vez, ya poniéndome un poco meticuloso En la parte de que cantaban juntitas la armonía aguda Yo no sé cuál de las dos la hacía Sentía siempre a veces que las armonías no estaban del todo empastadas Es lo que yo sentí Pero, qué sé yo, tampoco quiero decir elijo a una u otra La verdad que estuvo bastante parejo Por ahí en ese momentito sentí que la armonía aguda no estaba tan justa Por ahí en ese caso yo decidiría Yo siento que cantaron como dos ángeles Lo disfruté muchísimo Tienen voces realmente hermosas las dos Y también estoy de acuerdo con la Sole A mí me pasó algo muy fuerte con el timbre de voz que tiene Pamela Y cómo pronuncia cada palabra Cómo la ataca Es una cosa que me emocionó mucho Pero fue una gran interpretación de una canción que es hermosísima Y uno de los momentos más emotivos para mí Muy bueno Puma Yo sentí unas pequeñas desafinaciones en Gana Belén Un poquito falta de aire también En los finales sobre todo Que se caían un poco Te diste cuenta, ¿verdad? Puede ser Sí, y cerré los ojos Para no tener un prejuicio Y la verdad que la voz de Pamela me llegó Es una ternura en la voz Gracias Puma Que me llegó, simplemente me llegó al corazón Te falta tu frase Eres tan muy bonita Yo realmente Sí, estás muy bonita Pamela En serio Y yo me inclinaría por Pamela Y ha llegado el momento de la edición final Que la va a tomar Toda la presión le pusimos ácido Chicas, la verdad que las amo Y gracias por estar en mi equipo las dos Ana Belén O Belén, como te gusta que te digan Belén Tenés una voz dulcísima Gracias Dijo la Sole Unos agudos Que no son estridentes Que vas al cielo Y como una pluma, ¿no? Volando así Y es espectacular Pamela tiene Un decir distinto, especial Me encanta también como dice Juli Como ataca las palabras Las consonantes Como con ese aire medio italiano Que de repente las hace más llegaderas Sinceramente es muy difícil para mí Pero tengo que salvar a una de las dos Y estoy seguro que esta decisión Va a ser lo mejor para las dos también Y que la persona que hoy no sea salvada Va a salir mañana también a cantar por todos lados Y ser invitada de muchos programas seguramente Pero hoy voy a salvar Pamela Bueno Gracias A todos Muy emocionada Pero bueno Es que a veces Es muy difícil este momento, ¿no? Las relaciones que se van armando Entre todos ustedes Y todo lo que está acá Es una voz maravillosa realmente Así que tenés que seguir Sí, voy a seguir obviamente Porque esto es lo que amo Así que Simplemente gracias A toda mi familia Y Y a la producción también Por todo Muchísimas gracias Como te dije Belén La verdad que Sos una gran persona Gracias Es muy linda Tienes una voz espectacular Realmente Sabés que son las reglas de juego Que uno sigue No, sí, bueno Pero vos vas a seguir con tu carrera Obviamente Porque amás esto Porque te dedicás a esto Y aparte me dedico a esto Y lo transmitís a los chicos Así que bueno Ojalá pronto nos veamos por Tucumán Te prometo Vamos a ir para allá Vamos a cantar Hacer algo Estaría buenísimo Y te deseo lo mejor, mi amor De verdad Gracias Gracias por tus palabras Y a todos Es una gran persona Eso es lo más importante Como dije el primer día Y seguí adelante, mi amor Ya, mi amor Vamos a ver Pamela, muy emocionada Perdón Lo que pasa es que Lo que pasa es que Hemos una relación muy estrecha Y ella es muy Una persona muy solidaria Todo el tiempo que estuvo conmigo Llevándome para acá Para allá Y con Hemos hecho un dúo muy lindo La verdad Y no Nos costó mucho Además asimilar Que yo no tengo una Digamos un parámetro De competencia Y Pero gracias Axel A vos, mi amor A vos, la verdad que lo hiciste súper bien Y me hiciste suspirar varias veces Cuando cantabas, Pame Muchas gracias a vos por la entrega Muchas gracias Y gracias a la gente también Que sin ellos yo no soy nada ¿Cómo que no? Sí, mi amor A disfrutar ahora de este momento A disfrutar de este momento Que nos vamos a ver entonces En La Voz Argentina En la próxima En la próxima etapa